Toma un taxi hasta la plaza del convenio Sube a la última terraza del portal Que no te engañe el peculiar ambiente o lo extravagante de la gente No hay mejor lugar en la ciudad Para entrar no tienes que ser importante Es suficiente con tu magia personal De pronto, de donde no te explicas Una voz te llama y giras Te dice bienvenido otra vez ¡A la aurora de café! ¡A la aurora de café! ¡Es como la fe! Dicen que fue orígenes del dueño Aunque quien puso el lugar es su papá Un lado no era un buen cliente hasta que Lucy se fue a oriente Ni siquiera Alicia los dio más Estoy aquí en mi mesa preferida Conversando de la vida con Platón Y tengo a Cupido en el desierto Clamando a cuatro vientos Su flecha al centro es un santiamén La aurora de café ¡A la aurora de café! La aurora de café ¡Es como la ven! ¡A la aurora de café! Edilina y mil historias entre niñas de ve y vente Contrabando en la escalera de Japón En un villano occidente, un cierro bebé de la fuente Gira el nombre en la cadena, el pronunciar su nombre son Tiempes entre copa y copa, el padre el tiempo hacía sus coplas Sin trans y gloria mundial es la única que puedo recordar No dejaba de cantar Ven hasta la plaza del convenio Cuantas veces diga tu voz personal Calma la advertencia, habrá un buen día en que en la puerta encuentres Tu ticket para el viaje final La aurora de café 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 CC por Antarctica Films Argentina